¡Suscríbete al canal! En conjunto, pero bueno, habla del beato, que serían los curas, el nacional, que serían los nacionalistas, los fachos, y la unión entre el joven secundario, el universitario y el joven proletario que quieren, quieren revolución. Y así como que no quiere la cosa, vamos a ir metiéndonos en la editorial de hoy, las tres sí, Italia, Irán e Igualdad. Hoy, lo decíamos recién, llegó el programa 14 de esta quinta temporada de Conjura Rebelde, y se termina septiembre, hoy 30 de septiembre, que nos trajo un mes cargadito. Arrancó el 1 de septiembre, mañana nomás se cumple ya un mes del atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Nos trajo elecciones por todo el mundo, de hecho, va a ser en octubre, pero acaba de cerrar la campaña en Brasil. Lula, Lula, Bolsonaro, tuvimos elecciones en Italia, que es lo que vamos a hablar en un ratito, y en distintos lugares del planeta, en Chile también, tuvimos el famoso no. Bueno, todo esto en septiembre, figurita, la figurita, ¿cómo me tiene con la figurita? Andan en una figurita, una cosa así, inflamada. Y, por supuesto, ¿qué también nos trajo? ¿Qué nos trajo? La primavera. ¡La primavera! Septiembre es el mes de la primavera. Y como nos gusta siempre hacer, vamos a reflexionar un poco acá, sobre la agenda semanal en esta editorial, y, por supuesto, también, con los resúmenes que tenemos el día de hoy, para después, durante el programa, recorrer el feminismo popular, junto a los hijos e hijas del exilio, y todo aquello que quizás no vas a escuchar en otro lado. Hoy vas a tener acá distintas voces que nos llevan a los lugares de la agenda de la vida, ¿no? La agenda de la muerte. Pero decíamos Irán-Italia-Igualdad, ¿y qué pasó en Italia? En Italia ganó la candidata Giorgia Meloni, que de manera desconcertante es atacada por derecha, y por izquierda, derecha, izquierda. Y uno, que como peronista y fiel seguidor de esta tercera posición, se pregunta, ¿me pongo del lado de la izquierda o de la derecha? ¿Me pongo del lado de la izquierda a diario o del lado de la nación? ¿De página o de Clarín? Bueno, en realidad todos dicen lo mismo. Leas lo que leas, dicen polémica, ultraderechista, fascista, etcétera, 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 con todos los adjetivos habidos y por haber, que usted ya ha escuchado aquí, mismo en La Rebelde, en Radio Mitre, La 750, La Nación Más. Pongas lo que pongas, vas a escuchar los mismos adjetivos sobre la misma persona. Entonces, vamos a analizarlo nosotros, entonces. Ya que aquí tenemos una conductora del programa que es feminista, y precisamente se abrió el debate la semana pasada, sobre quizás lo que vamos a detallar a continuación, Giorgia Meloni es la primer mujer en asumir el cargo de lo que hasta ahora era primer ministro. O sea, es la primera, primera ministra de la República Italiana, ¿no? En la larga y tradicional historia de Italia. Lo cual, sin caer quizás en la ignorancia o en la chicana, uno supone que sería celebrado por el colectivo feminista. Ahora bien, conversación mediante el programa anterior, no trae con ella, no trae Giorgia Meloni con ella, la agenda del feminismo, sino todo lo contrario. Entonces, uno ahí se pone a pensar, pero quizás es la puerta que se abre a que más mujeres lleguen a esa instancia. Es la primera, primera ministra de Italia, repetimos. Ahora, un ratito, vamos a volver con esto que estamos hablando de Giorgia Meloni, pero hay otro dato que como buenos argentinos y argentinas desconocemos absolutamente, y si no lo desconocemos quizás es triste entonces que no lo digamos con orgullo, porque la primera mujer en presidir una república en el mundo, en presidir una república en el mundo, no estamos hablando de primera ministra, no estamos hablando de reina, la primera mujer en presidir una república en el mundo fue María Estela Martínez de Perón, o bien conocida como Isabelita. Y uno se pregunta también, surgen muchas preguntas quizás de esto, de por qué no explotamos de una manera positiva esto, en tener la primera mujer. Bueno, la agenda de la muerte ya saben cómo es, ¿no? Demonizar, perseguir, encarcelar, desaparecer. Eso hicieron con uno, quizás que uno empieza a rever la historia, con uno de los hitos más grandes que posee la Argentina, ¿no? Desaparecieron que Isabelita, y lo repito de nuevo para que quede claro, fue la primera mujer en el mundo en presidir una república. Presidencia que fue interrumpida por bien, por el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976. Y a veces hasta uno parecer exagerado, pero la trayectoria que tenemos detrás nosotros, así como en algún momento nos han desmalvinizado, creo que también en esto hay algo de eso, ¿no? Y entonces uno dice, ¿cómo no va a haber monumentos en el mundo, incluso en esta figura histórica, ¿no? Que alguien, las mujeres levanten, o mismo los hombres, consecuentemente homenajeen de alguna manera que quede en la historia. Bueno, no sabemos y lo podremos debatir. El poder real sabe destruir y lo hace tan bien que hasta nosotros mismos negamos nuestra propia historia reciente. Bueno, Isabelita quizás fue la génesis de un derrotero de grandes mujeres que lideraron países a lo largo y ancho del mundo. O sea, Chamorro en Nicaragua, Aquino en Filipinas, y otra, y la segunda, que vendría a ser la segunda, Lidia Geyler en Bolivia, quien creo que algún día merece que la homenajemos también acá, de alguna manera, porque no solamente fue la primer mujer presidenta en la historia de Bolivia, sino que fue una luchadora incansable de los derechos de la mujer, los trabajadores y las trabajadoras de la hermana República Bolivia. Su destino final como presidenta también, también, como Isabelita, fue un sangriento golpe de Estado propiciado, como aquí, por el tridente cívico-eclesiástico militar, y orquestado allí como aquí y en toda América Latina, por los Estados Unidos en su sanguinario plan Cóndor. El martillo en Bolivia y a Geyler fue aplicado por Luis García Mesa, militar y presidente de facto boliviano, que como sus pares argentinos, utilizó la desaparición forzada y el terrorismo de Estado como manera de gobierno. Así que, como que no quiere la cosa, hemos nombrado a las dos primeras mujeres en Latinoamérica y el mundo en presidir una república, Isabelita y Geyler. Y de ahí volvemos un poquitito para Italia, si les parece, y les quiero dar un ejemplo de lo que la compañera Meloni dijo con respecto a la guerra de Rusia. ¿Qué dijo de la guerra de Rusia? ¿No? Que Ucrania ya ha recibido demasiado dinero y ayuda por parte de Europa, ¿no? Entonces uno puede estar de acuerdo, yo estaría de acuerdo, supongo, porque por ahí alguien del otro lado, digo, salvo que sea fan de Zelensky, pero no creo que haya muchos pro Ucrania del otro lado. Si yo le digo que el canciller de España, por ejemplo, dijo sobre la victoria de Meloni en Italia, es un momento de incertidumbre. Y en los momentos de incertidumbre, los populismos siempre crecen y siempre terminan igual en catástrofe. Dan respuestas sencillas a muy corto plazo a problemas que son muy complejos. Esto lo dice el canciller de España del PSOE a la agencia AFP, chequeable todo esto, que apoya activamente a Ucrania, ¿no? El canciller se junta con Ucrania, provee armamento, pero quizás vamos a estos comentarios que dice, que son interesantes, y le hace recordar a uno, supongo, a mí sí, pero quizás a usted también, esto de los populismos terminan siempre en catástrofe, ¿no? José Manuel Álvarez se refiere a las elecciones en Italia y a la victoria de Meloni con eso. Bueno, no sé, hola Mauri, ¿sos vos? Horacio, Vidal, Pichetto, Majul, digo, populismo, la lista ya sabemos, ¿no? ¿Quiénes son los que nos acusan de populistas? Digo, entonces quizás podemos usar otro ojo para mirar a Meloni de manera distinta. Digo, no encasillemos, esperemos, veamos qué puede hacer este gobierno populista, o busquemos los discursos enteros, y no nos quedemos con un recorte nomás de quién puede ser la que cambie la historia de Italia. Una historia que del 45 en adelante viene dando tumbos sin rumbo. Algunos, mirá, te voy a dar algunos datitos cortitos, en los últimos 30 años en Italia, del 92 al 2022, hubo 17 primer ministros, sería un equivalente a presidente, no es lo mismo porque un primer ministro es elegido por la mayoría de la Cámara Baja, de la Cámara Alta, de lo que sería un parlamento. Acá no es elegido por el Congreso, sino que es elegido por la gente vía voto directo, pero digamos que el cargo de primer ministro es equivalente en funciones a un presidente en la Argentina, por ejemplo. Digo, en los últimos 30 años hubo 17 primer ministros, 18 si contamos a reciente Victoria y electa Meloni. Venimos a la Argentina, en esos mismos 30 años hubo 10 presidentes, y hubo 10 presidentes contando los 5 en una semana, o en 11 días en realidad, pero bueno, nos gustan un poco las consignas lindas. Así que estamos hablando de una inestabilidad, por lo menos desde este lado visto, política absoluta en la Italia. Tuvieron casi el doble de presidentes en tan solo 30 años. Hacemos la cuenta, es uno cada 3 años. Y tenemos casos como que han sido reelectos, y hay otros que han durado 1 o 2 años nada más. Y este mismo canciller, que recién lo mencionábamos, José Manuel Alvarez, el que acusa de populista a Meloni, es quien también se preocupa mucho por lo que está pasando, ¿en dónde? En Irán. Y le pide respetar el derecho de manifestación y esclarecer las circunstancias de la muerte de Amini. Bueno, las circunstancias están esclarecidas, uno puede ver los videos, la persona está, o la mujer está sentada en la esquina de la grega y le agarra una sebe. Pero bueno, el afán imperialista y colonialista español ya lo conocemos, y hay que ir a meterse y opinar sobre el pueblo persa que tiene encima más de 6.000 años de historia. Les encanta hacer eso. Son la cuna de la primera civilización, pero el educadito blanco occidental, el canciller de España, quiere llevarse puesta quizás una cultura islámica milenaria. Bien los moros supieron en su momento conquistar la península ibérica durante siglos, y bueno sería también que vuelva a suceder para que aprendan un poco de historia viva, ya que lejos se los ve de los libros y la educación. Pareciera ser, este alberes pareciera ser algún alumno de Priep, que como la ministra Acuña, que en la ciudad, acá intenta una y otra vez demostrar que odia la educación pública. Por diestra y siniestra, para los docentes por hacer paro, para los alumnos por tomar colegios, palo, palo y palo. La carrera, su candidatura, vaya a saber uno en qué cargo arrancó, y no para, ya arrancó. Visita a los medios, minimizando el sentir colectivo de los pibes y pibas, que en pos de una mejor educación, de una educación de calidad digna, igualitaria, por todo esto están tomando los colegios, y pidiendo al menos un poco de diálogo del gobierno, de Rodríguez Larreta y Soledad Acuña. Nos queremos juntar con vos. Bueno, ellos no quieren, dicen que mientras los colegios estén tomados, no se van a juntar. Una vez que los colegios no estén tomados, los medios se van, y entonces, bueno, esa es la ecuación. Y para terminar, quizás, esta editorial del día de hoy, de Italia, Irán e Igualdad, les cuento que uno siente un orgullo, por supuesto, cuando ve a su propio hijo solidarizarse en estas tomas y participar de las mismas. Para todos y por todos siempre va a ser así, y por eso vivimos. Esto es Conjura Rebelde, mi nombre es Felipe Ficina, vamos a ir hasta las 17 horas junto a Giselle Muñoz y Emiliano García Blaya, con quienes siempre, pero siempre estamos esperando, esperando que ella vuelva y nos diga, que nos diga que no existe el olvido, mi amor, no existe. Gracias.